Buenas, me llamo Luis Jara, tengo 23 años y estoy estudiando Administración de Empresas en una universidad llamada University of the Cumberlands en el estado de Kentani. Bueno, ya al llegar encuentro una universidad muy grande, con muchos edificios, una manera de vivir muy diferente. Los entrenamientos son muy duros, muy intensos, se trabaja mucho la parte física, también la parte táctica, y cada entrenamiento es un desafío, son muy duros porque todos vienen en el puesto. Y bueno, el plantel más o menos está formado por gente de Europa, muchos compañeros de Inglaterra, compañeros de España, de Italia, y bueno, ahí ya te da la pauta de que es muy complicado ahí jugar. El nivel de competencia es muy dura, porque en la semana tenemos como dos partidos, después viajamos como 5, 6, 7 horas y nada, en la parte deportiva hay que ser muy profesional como para salir adelante. Bueno, mi día a día es cuando me levanto, me voy a entrenar como a las 6, 6 y media, después de eso tenemos gimnasio de tarde, y nada, termina ahí con una cena entre todos, y después ya están las tareas, cosas que cada uno tiene por su cuenta. Bueno, y las clases son muy complicadas, verdad, ya que es más diferente, pero todo el mundo ahí te ayudan, nuestros profesores, los compañeros también te ayudan en todo lo posible, y te hacen que sea mucho más fácil todo. Y bueno, la más linda que tuve es que nosotros pudimos clasificar al torneo, al torneo, a los nacionales de vegetaría, y eso fue muy lindo para nosotros porque fue la primera vez para la universidad y también que puede tener, o sea, hice varios goles importantes como para poder llegar a ese objetivo, y bueno, yo les aconsejo que se preparen de la mejor manera posible en la parte deportiva, también en la parte académica, que es muy importante. Bueno, y Captiva me dio todas las herramientas. Recuerden tener esa oportunidad de estar ya estudiando y también entrenando, y conociendo nuevas culturas, conociendo nuevos lugares. Bueno, Captiva me dio las herramientas como para que yo pueda llegar a cumplir los objetivos allá, no sé, no sé, un buen plancha. ¡Gracias!